Una madre y su hijo fueron asesinados a balazos en el interior de un panteón de Córdoba. El doble homicidio ocurrió la tarde de este jueves en el Panteón Particular Cordobés, ubicado sobre la avenida 43 y calle 9 de la Colonia Paraíso. Las víctimas habían acudido a visitar a su esposo y padre fallecido, Guillermo Ramos, cuando un sicario les disparó a quemarropa. En el sitio murió Guillermo Ramos Pimentel, de 37 años, el cual había salido de la toma después de haber sido señalado del homicidio de un médico radiólogo, mientras su madre, Celerina Pimentel González, de 59 años, falleció en el Hospital Regional de Córdoba.